Me parece que los que vienen atrás con respecto a los clásicos son ellos, no somos nosotros. Nosotros venimos de ganar el primero y seguramente vamos a intentar de ganar los tres que vamos a jugar. Por la gente, por mi característica, por mi forma de pensar, por el respeto por la gente. Y naturalmente que estos partidos son lindos para evaluar cómo se encuentra el equipo táctico físicamente. Así que nos viene bien poner el equipo que mejor tenemos. Me parece que fue también justo de parte de ellos que digan que fuimos superiores. Eso me gustó. Usted dice, pone los titulares, bócalos, entre comillas, suplentes. ¿Bianchi tiene menos miedo a perder un superclásico que Ramón Díaz en este caso? No, yo no tengo miedo de perder los clásicos. ¿Quién te dijo? Por la formación. Te dije, cada entrenador planifica de su manera que quiera y trabaja, seguro que trabajamos distintos. Pero cada uno tiene una planificación. Yo tengo la mía, ellos tienen la de ellos. Y vemos al final de este campeonato que él tiene razón. Si tiene razón ellos, tenemos razón nosotros. Ramón, porque los partidos importantes de verdad tienen que llegar. Esto es para que el equipo se ponga bien. Le di la posibilidad de trabajarlo, recuperarlo de parte nuestra. De ellos sabemos que jugaron hace muy poquito tiempo. Y creo que también, entendiéndolo, iba a ser difícil que puedan aguantar el ritmo que le metemos nosotros que vuelva a poner el mismo equipo. En eso lo hizo bien. Este equipo que vos repetís por segunda vez en el Clásico, ¿en cuánto se asemeja al que va a degustar frente a Belgrano? Y mucho. En el estilo, mucho. Sí que el rendimiento pasa por el rendimiento de los jugadores. Me parece que en el primer partido jugaron muy bien y es justo también que se les dé una nueva oportunidad. Y me parece que con el único jugador que no tuvo tanta participación fue Trecegué. Que lo estamos poniendo bien, se está recuperando. Seguramente tengo decidido que va a jugar parte de este partido y del otro también. Así que para ponerlo en buenas condiciones, cuando le toque jugar, juega bien. Me parece que era el único que lo estamos cuidando y se está poniendo bien para que pueda jugar. En esta semana se va a tener una reunión con Daniel y con Diego Turne para darle un toque definitivo a lo que queremos. Si seguramente con la experiencia que tengo he hecho un sondeo por algunos jugadores, bueno, falta solamente que me respondan. Y por ahí van a tener alguna sorpresa.